En fin, son cosas que están ocurriendo que de todas maneras nos interesa comentar aquí también en conexión. Ante la fuerte caída de nuestras exportaciones, registradas el 2014 y las proyecciones negativas para este 2015, la Asociación de Exportadores, ADEX, ha instado al gobierno a tomar medidas de urgencia y de corto plazo para revertir lo que ellos consideran que es una situación más bien crítica. Este año las exportaciones peruanas cerrarían con una fuerte caída de 6,8%, sumando así cuatro años de retrocesos consecutivos, alertó la Asociación de Exportadores, ADEX. Ante esta difícil situación, solicitaron al gobierno tomar medidas de urgencia y de corto plazo que salvaguarden la capacidad exportadora del país. Su principal propuesta es restituir el beneficio del drag back o devolución de impuestos a 5%, y elevarlo de manera temporal a 8%. Muchas empresas exportadoras, por ejemplo en el sector confecciones, en el sector metalmecánico, firman convenios de exportación a largo plazo. Cuando cerraron sus convenios, ellos tenían tasas de 5%. El gobierno a final del año decidió, sin una buena justificación, que había que reducirlo. También plantearon establecer un sistema de recuperación anticipada del IGB a favor del exportador, habilitar líneas de crédito para exportadores con problemas financieros, y elevar el límite de exporta fácil de 5.000 a 10.000 dólares. ADEX detalló que el sector agroindustrial, que es un generador de empleo considerable en el país, ha perdido su ritmo de crecimiento acostumbrado. Este sector, que ha venido creciendo a tasas por encima del 25%, ahora está registrando crecimientos de un dígito. Y eso lo que refleja es que el dinamismo de las inversiones en el sector se viene frenando. Según ADEX, las exportaciones no tradicionales solo han crecido 3,3% en el periodo 2012-2015, cuando solía crecer a ritmos de 14% en el periodo del 2006 al 2011.